¡Hey! Buenas noches gente, ¿qué tal? Soy Mambo y hoy estamos aquí en un nuevo episodio del Modo Guerra con la Superliga de Iconos, chicos. Bienvenidos un día más por aquí, por el canal. Y chicos, en el día de hoy empezamos este maravilloso episodio jugando la Copa. Nos vamos a la Copa y dejamos de lado un poco la Superliga y nos vamos a la Supercopa de la Superliga, chicos. Y nos toca enfrentarnos al Manchester City en el Etihad. Por cierto, en Manchester City, que en la realidad juega hoy contra el Tottenham. Lo estaré viendo, así que bueno, pues me podéis seguir ahí por Instagram, por Twitter. Para ir comentando el partido, chicos. Y pues nada, primer partido bastante potente. Jugamos contra Manchester City, al cual ya jugamos creo que en el episodio anterior o en el otro. Y salimos bien parados, la verdad que pues el City se llevó una tunda. Pero sí que es verdad que hoy vamos con el equipo secundario porque venimos de jugar hace apenas un par de días. Y además, jugamos este partido entre semana y luego fin de semana tenemos que jugar partido de liga. Así que venimos un poco bajo mínimos, con el equipo un poco suplentillo. Así que vamos a ver si no se nota mucho. Y aún así podemos hacer un buen partido contra el Manchester City y pasar de ronda. Así que chicos, vamos allá. Bueno chicos, antes de continuar con el vídeo yo simplemente recordaros que tenéis abajo en la descripción el link para descargar directamente OneFootball, chicos. La app con la que os podéis enterar al momento, al minuto de todas las mejores noticias de vuestro equipo, de vuestra selección nacional favorita. La tenéis tanto para iOS como para Android, es totalmente gratuita, ocupa muy poquito en el móvil, chicos. Y os avisa de todos los traspasos y todas las noticias de vuestro equipo favorito. Así que chicos, ya sabéis, tenéis el link abajo en la descripción. ¡Qué buena, wea! ¿Se ha frenado? ¡Wea! Y madre mía, que fallo, por favor, wea. ¿Cómo puedes fallar eso? ¿Cómo puedes fallar eso, melón? O sea, es que tiene toda la oportunidad. Madre mía, tío, y me la envías fuera. ¿Vamos? No, Suso, y me la envías fuera, tú también. Estamos hoy con la puntería un poco en la B. ¡Oh, Inzaghi! ¡Qué tirazo! ¡Qué tirazo verá eso de Inzaghi! Madre mía, si llega a entrar eso... Vaya balazo teníamos para inaugurar el partido porque Inzaghi le había dado bien, ¿eh? Pero Ederson, pues, ha estado rápido. ¡Vamos, wea! ¡Vamos, wea, por favor! ¡Wea, por favor! ¡Wea, por favor! ¡Meno mal, chavales! Pues ahí está George Wea, que mete el primer gol. 64 minutos han tenido que pasar después de millones de ocasiones. Pues ahí está, asistencia de Andrea Pirlo. Asistencia del italiano para George Wea, que con esa velocidad, pues, se queda totalmente solo delante de Ederson. Y qué bien define, qué bien define Wea delante del portero, delante del brasileño, para poner el 0-1 y adelantar a Milan en este partido. ¡Oh, qué buena! ¡Vámonos! ¡Kalanoglu! ¡Kalanoglu! ¡Uy, ahí está, señores! Pues con este segundo gol de Kalanoglu, con este segundo gol del turco, que puede verse sentenciado ya el partido, que falló Garrafal de la defensa del Manchester City. Espectacular aquí, como veis, el fallo. Y bueno, no me preguntéis cómo no corta ese balón Laporte, creo que era. No sé cómo no lo corta, pero falló Garrafal, Kalanoglu que se queda solo y Kalanoglu que no falla delante de Ederson. Pues ahí está, señores. Se termina el partido. El Milan que estará en la próxima ronda de esta Copa de la Superliga. Ganamos 0-2 al Manchester City. Nos deshacemos de los Blues otra vez. Y chicos, buen partido, la verdad. Jugando con suplentes, aún así hemos sido capaces de ganar al Manchester City, teniendo en cuenta que, claro, nuestros suplentes de ahora son el equipo titular del Milan antiguo. Entonces, pues tampoco está tan mal, tampoco hay tanta diferencia. Y algunos iconos sí que teníamos en el equipo. Así que, bastante bien, chavales. Bastante, bastante bien. Bueno, chicos, pues ya estamos por aquí. Segundo partido del día de hoy. Estamos en San Siro. Y tenemos partidazo para esta jornada número 27. Milan PSG. En el PSG, la verdad, que no hay ningún icono, no hay ninguna leyenda puesta. Pero sí que es verdad que, pues, no deja de ser un gran equipo. Tenemos Mbappé, tenemos a Animar, tenemos a Cavani, Divanía, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, es un equipo bastante potente. Aunque hay que decir que la tabla, pues, no es que vaya precisamente muy bien. Hemos marcado 48 goles y el PSG solo 25. O sea, llevamos casi el doble de goles marcados que el PSG. Así que, eso hace entender que el PSG, pues, no es que esté en un muy buen momento precisamente. Así que, chicos, vamos a ver si podemos aprovechar eso. Vamos a ver si podemos llevarnos los tres puntos para seguir ahí luchando por escalar posiciones. Y si nos podemos deshacer del PSG. Así que, chicos, vamos allá. Pues ya estaría, chavales. Pues ya estaría. Pues Ricardo Kaká, pues, la cojo por banda. Pim, pam, pum. Croquetita por aquí. Me meto para adentro. Y el Milan, que se adelanta 1-0 en el marcador, chavales. Pues ya estaría, chicos. Ya estaría. Si es que el fútbol... El fútbol es fácil. Somos nosotros que lo hacemos difíciles. Ahí está Ricardo Kaká, pum, croquetita para adentro. Y definición perfecta. Ya está. El fútbol es fácil, chavales. Lo hacemos nosotros difícil. Lo hacemos nosotros difícil. Pero Ricardo Kaká lo hace muy fácil siempre. Pues ya estaría, chavales. Robo espectacular. No sé qué ha hecho el PSG. No sé qué ha hecho el PSG en defensa. Pero ha perdido un balón tontísimo. Y Marco Van Basten, que está siempre ahí al loro. Marco Van Basten, que está siempre ahí, pues, alerta con ese pase largo. Pum. No sé qué ha hecho Kikin Bembe. Lo ha intentado sacar. No lo ha sacado. Van Basten, que le roba la cartera. Y la mete para adentro, chavales. Si pone el 2-0 para Miran. Y esto que empieza a oler, pues, muy mal para el PSG, la verdad. Pues vaya penalti más tonto. Vaya penalti más tonto. En el minuto 90 me acaba de hacer Talisca. O sea... Vaya penalti más tonto que me acaba de hacer Talisca. O sea, último minuto de partida. Era la última jugada ya. O sea, si va a acabar, iba a pitar ya. Y me hace esta tontería de penalti Talisca. O sea, lamentable. Pero bueno, pues ahí está. Marco Van Basten. Podemos acabar el partido con un golito de penalti. Y ahí está, chicos. Marco Van Basten, que marca el 3-0 definitivo. Y con este penalti, pues, que se va a terminar el partido. Y otra victoria más que suma al Milan en esta superga. Que está enrachado. Que está imbatible. Que no pierde. Y que está ya mirando para esos puestos de arriba. Intentando hacer una temporada histórica. Remontando un puesto de penúltimo. Hasta veremos dónde llegará este Milan. Pues ahí está, señores. Se termina el partido. 3-0. El Milan que gana un partido más. Y, pues, veremos cómo se pone. Veremos si alguno de los equipos de arriba ha pinchado. Y el Milan, pues, va recortando poquito a poco puntos. Porque es lo que ha estado haciendo desde que ha llegado el nuevo entrenador. El Milan está imbatible. El Milan que no para de ganar. Que no para de destrozar rivales. Y que ya empieza a mirar para esos puestos europeos. Para esos primeros puestos de esta maravillosa Superliga. Así que veremos hasta dónde puede llegar esta gran racha del equipo razonero. Bueno, señores. Pues estamos por aquí. Último partido del episodio de hoy. Estamos en Anfield. Y nos toca enfrentarnos en esta jornada 28 contra el Liverpool. Equipo plagado de estrellas. Plagado de iconos. Plagado de leyendas. Un equipo que, la verdad, no está teniendo una temporada como se esperaba. Para tener el equipo que tiene. Yo, sinceramente, pensaba que el Liverpool iba a quedar mucho más arriba de la posición en la que está. No sé si ahora nos mostrará la clasificación. Pero, como veis, el Liverpool, pues, no está ni entre los 11. Bueno, sí, mentira. Está el octavo, ¿vale? Pero yo, sinceramente, pensaba que quedaría el quinto, el sexto. Pues, no sé, pensaba que estaría un poco más arriba. Tampoco es que esté por abajo pasándolo mal. Pero, no sé, me esperaba más de este Liverpool. Que, bueno, pues, parece que viene de una mala racha. Y nosotros eso lo podemos aprovechar para llevar unos tres puntitos. Aunque aquí en Anfield, pues, va a costar bastante. Y veremos también qué equipo, qué 11 inicial nos puede traer el maravilloso Liverpool. Porque, con la de estrellas que tiene, sobre todo, delanteros. Que tiene a Fowler, tiene por ahí a Peter Crouch, tiene a Owen. Tiene, bueno, tiene un par de delanteros bastante conocidos. Luego, por ahí tienen a Backmanaman. Que, por cierto, ahí está Backmanaman. Parece que va a jugar. Pues, no sé, la verdad que tiene bastantes jugadores. Luego, en el medio campo, pues, también está Xavi Alonso. Obviamente, Steven Gerrard. Como no, no podría estar el capital. También está por ahí Daniel Ager. Carragher, Jonano Rice. Así que, veremos. Ahí está el 11 inicial. El bastante potente del Liverpool. Ojo, con Alisson, Van Dijk, Carragher, Rice, Xavi Alonso, Fabiño, Gerrard, Peter Crouch. Ojo, Peter Crouch, Salah y McManaman. Ojo, que vamos a tener a Peter Crouch en la delantera de Liverpool. Poco se habla de Peter Crouch con los 2 metros 27 que mide. Nada, no es broma. Pero, cuidado con los centros laterales. Porque puede ser bastante liada los centros por banda de McManaman y Salah. Para Crouch, eh. Qué buena. Gullit. Vamos. ¡Vamos, palmerita! Pues, ahí está, chicos. El primer gol del partido. Ruth Gullit. La palmerita que pone el 0-1 en el marcador. Minuto 8. Primera ocasión de ataque. Os lo juro, eh. Primera ocasión de ataque que tiene el Milan. Para adentro. La palmerita que no suele fallar. Las que tiene. Quizá no tiene muchas. Pero las que tiene las enchufa para adentro. Buena jugada entre Van Basten y Ruth Gullit. Buena jugada entre los holandeses. Conexión holandesa para poner el 0-1 en este partidazo. ¡Pum! ¡Ostras! Pensaba que había entrado, tú. Pensaba que había entrado ese tiro de Ruth Gullit. Os lo juro, eh. Estaba cantando ya casi el gol. Pero de repente, o sea. Os lo juro que pensaba que había entrado, tú. Ha pasado lamiendo el palo. Pues ya estaría, chavales. El 0-2. Jugada. Buenísima triangulación entre Kaká. Creo que ha sido Pirlo. Y la finalización de Van Basten. Espectacular. Jugada a la contra del Milan. Ahí está Ruth Gullit. Para Kaká. Y Kaká de primeras para Van Basten. Y Van Basten de primeras para adentro. Chavales. Es que jugadón, que contraataque del Milan que juega como los ángeles para poner el 0-2. ¡Venga ya! ¡Venga ya, tío! Vaya golazo, tú. Wijnaldum. Pues nada. Ha entrado Wijnaldum en la media parte. Y para adentro, chavales. Para adentro. Nada. Se ha quedado el balón ahí. No sé. Se ha quedado el balón ahí. Sigurd no sé qué ha hecho. Y Wijnaldum de primeras para adentro. No sé por quién han cambiado a Wijnaldum. Espero que no lo hayan cambiado por Steven Gerrard. Pero vamos. Primero lo que toca a Wijnaldum en el partido. Para adentro, la enchufa. Y 1-2. Pues ya está, chavales. Madre mía, qué sufrimiento. Qué sufrimiento de últimos minutos que estábamos teniendo. El Liverpool está empezando a tocar un montón. Está empezando a atacar. Está empezando a presionar. Pero hemos tenido una de los últimos minutos. Y la metemos para adentro, chavales. El gol de la tranquilidad. El 1-3. Y es que después de este centro espectacular de Sechenko. Gullit que entra como un tren. Y pone el 1-3. Chavales, gol. Que nos da un poco de tranquilidad en estos últimos minutos. Que están siendo, vamos. De infarto están siendo. Pues ahí está, señores. Se termina el partido. Ganamos al Liverpool en su casa. Ganamos al Liverpool en Anfield. Y el Milan. Y el Milan que, bueno. Pues sigue con su maravillosa racha victoriosa. El Milan que está espectacular. Y la verdad es que, como dije hace ya un episodio o dos. No veo rival para este Milan si sigue jugando así de bien. Obviamente, pues, algún partido nos dejaremos. Algún partido perderemos. Aún nos queda jugar contra el Manchester United. Que es el líder. Pero este Milan está intratable, chavales. Pues chicos, después de este partidazo. Así está la tabla en esta primera división de la Superliga. Ahora iremos a ver la segunda división también. A ver qué tal va. Pero en esta primera división, chicos. El Manchester United. Que de momento, pues, sigue líder intratable. Con 64 puntos. Y parece que el Arsenal ha perdido su segundo puesto. Nuestro ex-equipo que ya está el tercero con 54 puntos. Y estamos a solamente 3 puntos de ellos. Estamos a 3 puntos de sobrepasar a nuestro ex-equipo. Haciendo una remontada espectacular. Porque ya sabéis que con el Arsenal, pues, dejamos al equipo segundo. Y el Milan en esos momentos estaba al 16 o algo así. Y ahora fijaos, estamos los cuartos, chicos. Estamos los cuartos después de un montón de victorias seguidas que llevamos con este maravilloso equipo. E incluso ya somos el equipo más goleador de la liga. Porque como veis ahí, en goles a favor, llevamos 54. O sea, somos el equipo ya que más goles mete después de la incorporación del nuevo entrenador. Así que, chicos. Y bueno, os voy a enseñar también cómo va la cosa por abajo. Que no lo he movido, lo siento. Pero bueno, por la cosa por abajo, pues, que sigue ahí un poco bastante apretada. Porque como veis están todos en 22 puntos. El Dortmund con 23. Y luego un poco más alejado el PSG y el Nápoles con 26 y 27 puntos respectivamente. O sea, que la cosa por abajo también está bastante apretada. Y por mitad de tabla, chicos, que está por ahí el Inter de Milán. Que será nuestro próximo rival en el siguiente episodio, chicos. Tendremos derbi para comenzar el siguiente episodio espectacular. Y vamos a ver en otras ligas qué tal va esa segunda división. Pues aquí lo tenemos, chicos. En la segunda división que el Porto, la Roma y el Benfica, que estaban por arriba. Pues siguen arriba. Pero se ha añadido, o parece, el Villarreal. Ojo, también con Araccio y el Bayern Leverkusen. Que están por ahí empatados a puntos. Así que muy apretada, ¿eh? Muy apretada la cosa en esta segunda división también. Veremos cómo acaba. Pero está la cosa ahí candente, ¿eh? Porque tanto en el Porto, como en la Roma, como en el Benfica, como en el Alaccio. Hay leyendas. El único que no hay leyendas es en el Villarreal. Así que bastante peculiar que esté el Villarreal por ahí luchando. Pero me mola. Y por la parte de abajo, bueno, como veis por ahí está el 13avo Boca Juniors. Y el River Plate que está el 15. Y por abajo, pues, el último Botafogo. Las Santos de Pelé, chicos. Las Santos de Pelé está la penúltima. Y luego Cruz Azul por ahí. Newcastle, el Atlético Mineiro. Así que así están las cosas en la primera y en la segunda división de esta maravillosa Superliga. Así que nada, chicos. Muchas gracias a todos. Seguramente, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo. Pero estaré en directo esta tarde, como siempre, por Twitch. Así que si os queréis pasar, pues ya sabéis, tenéis el link abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Adiós. Adiós.